Lo que buscamos es no quitar el dedo de renglón con respecto a lo que le pasó a José Antonio en el muro. Fue un niño asesinado por la patrulla fronteriza en territorio mexicano. Hay muchas especulaciones y hay muchas falsas declaraciones también. Y lo que queremos nosotros es apoyar a la familia, que realmente es un caso bastante único y que no queremos que se vuelva a repetir. Lo que estamos haciendo es trabajar con los niños y con los jóvenes para reflexionar acerca de lo que sucedió. Desafortunadamente José Antonio no lo vamos a volver a la vida otra vez, pero lo que sí podemos hacer es hablar con niños y jóvenes de que esto no tiene que volver a pasar. Queremos hablar tan fuerte que siempre el país vecino sepa lo que pensamos, independientemente de lo que a ellos les importe o no. Les invitamos a toda la comunidad a que nos acompañen. El jueves 10 a las 5 y media, si pueden llevar una pieza de color blanco, si no, no hay problema. Toda muerte, bueno, creo que es causa de un dolor profundo, pero también esto ha traído bastante movimiento, nuevas relaciones y nuevas esperanzas para seguir luchando en nuestra comunidad por ver realmente un mundo mejor.